Este año fuimos con dos coreografías que fue Hip Hop Infantil, que son acá hay algunos de los integrantes y también con una dupla de Hip Hop integrada por mí y mi hermana, la cual los chicos salimos subcampeones nacionales y eso nos amerita poder ir a Brasil el año que viene. Con mi hermana tuvimos campeones, salimos nacionales que también podemos decir a Brasil el año que viene en octubre, primeras semanas de octubre y también aparte nos dieron unas menciones especiales, dos menciones especiales de mejor interpretación musical y otra interpretación que era Despacio, que no me acuerdo bien cómo era el nombre y bueno, con el premio de haber clasificado, Felice, no lo esperábamos en realidad. ¿Cuántos años tenés también? Once. ¿Y qué tal esto de ir a Buenos Aires y clasificar? Es muy divertido, muy bueno es, porque nunca he ido, es la primera vez que fui a competir con ellos. ¡Qué bueno! Estuvo muy bueno, estuvo. ¿Primera vez que participabas en un evento de esta naturaleza? Sí. Sí. ¿Y lograron un subcampeonato de impresionante? La verdad que sí. ¿Y vos cuánto hace que practicás Hip Hop? No sé. ¿Hace un tiempo, este año arrancaste con Rulo? Sí. ¿Tenés hermanos también que lo practiquen o a vos se te ocurrió? A mí solo no, yo solo soy el que baila Hip Hop en mi casa. ¿Y estás contento con Hip Hop? ¿Te gustó la coreografía que les planteaba Rulo? Sí. Sí. ¿Sí? ¡Gracias!